Voy a traer exactamente, oiga, tres fajas, el que me traiga tres fajas, primero gana el punto, tres fajas, y se gana la escalita para ir a la viola, tres fajas, salditos, tres fajas, acúdese, ahora que me voy a convertir más, las tres fajas, oiga, casi, así fue la moral, lo que era, así me gusta mi gente, el tío, así me gusta, y se gana la falta, voy a matar la disciplina, lo que me pone la mano, se gana la escalita, el vuelo de esta forma, y se gana la escalita, los poes, ahora, se gana la escalita para ir a la escalita, Fácilito Ya le regalamos la espaleta a la señora Venga, vamos, y venga Venga, señora, venga Ahora usted se va a ganar la cena La vamos a regalar cena a dos personas Ella se va a sentar aquí Ella se va a sentar aquí Y si usted al público le aplaude Le regalo la cena a dos personas Si al público le aplaude Yo es fuerte, pero venga, venga En el diario va a poner una música Pa' que usted no vaya a mami Señoras y señores Aquí está el mejor polipetito de la noche Venga, papi, ahí está mami Si al público le aplaude El premio Vamos, papi, vamos Vamos, papi, vamos Aplauden, señores, señores Si no, no, no Oiga, papi Papi quiere con usted Venga, papi, venga Venga A ver, señoras y señores Venga, le doy un aplauso al caballero No, 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 no Esa aplauso no lo va a ver en la cena Maíra al cesteo, ¿verdad? ¿Qué no? Le ha valido un fuerte, pero fuerte aplauso Vamos, vamos Debe preguntarle a la gerencia A ver si lo manda usted para el cesteo Matica, lo mandamos al cesteo Se lo merece Aplauso para Papi que se lo ganó Se va para el cesteo Por solo estar aquí en Camis, Carabóque Usted se va para el cesteo Luego